¿Me detienes el tiempo ahí? ¿Me detienes el tiempo? Comenzamos el Sábelo Todo. Dos participantes nuevos que uno de ustedes dos pasa a la próxima ronda. Tenemos un participante nuevo que es Víctor. Víctor, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo eres? Carolina. De Carolina. ¿Y cómo decidiste venir a jugar aquí, a participar con nosotros? Mi señora me embarcó en esto. ¿Tu señora qué te dijo? No, mira, que como tú, te vas a estar leyendo y esto, me metió. ¿A usted le gusta leer? Sí. ¿Y esto se está estudiando las preguntas que están en Internet? Sí, sí, estoy. ¿Pero son un montón? Son un montón, sí. ¿Ese es el problema? Yo espero que me pregunte las que yo estudié. Esa es la situación. O sea, que las preguntas, todas las preguntas están en Internet. Ahora, ¿cuántas preguntas hay? 9.000. 9.000. O sea, que tienen que estudiar. Y entonces, Adalí, buenas noches. Buenas noches, Alex. Adalí ya había participado en este mismo juego y había participado por los 10.000 dólares. Correcto. Correcto. Esa temporada no pudiste llegar, pero llegaste bastante a la final. Sí, me ganó Kevin. Sí, lo sabemos, sí. Así que, Víctor, ella tiene un poquito más de experiencia. Tienes que meterle flow porque a Adalí le da ese botón como si no hubiera mañana. Está bien. Está bien, para que sepa. Ok, vamos a comenzar. Víctor y Adalís, Primera Pregunta. ¿En qué año ganó el Miss Universe de Ayana Torres? Adalís. 1993. Eso es correcto. Próxima Pregunta. Victoria Adalís. ¿A qué corresponde la fórmula química CO2? Adalís. Preférate. CO2 es dióxido de carbono. Eso es correcto. Muy bien. Víctor, métele sin pena al botón que a Adalí está, mira, a volar. Ya es una experta. Ok. Tú métele flow ahí, olvídate. Próxima Pregunta. ¿Dónde se encuentran las cuerdas vocales? Víctor. En la garganta o en la laringe. Correcto, la laringe. Laringe. Próxima. ¿Qué signo zodiacal es alguien que nació el 24 de diciembre? Víctor. Acuario. No, Capricornio. Eso significa como usted falló, va Adalís solita. ¿Ok? Adalís, esta pregunta es para ti. ¿Cuántas franjas blancas tiene la bandera de Puerto Rico? A3. B2. 3. Ay, perdón. 2, 2, 2, 2, 2. Me hice la roba. 2. Eso es correcto. 2. Muy bien. Punto. Ahora van los dos. Víctor. Para los dos. Según el refrán, ¿qué pasa si crías cuervos? Te sacaran los ojos. Adalís. Adalís. Te sacaran los ojos. Correcto. Tranquilo, Víctor. Que hay los nervios. Parte de. Acuérdate que hay que apretar el botón. ¿Está bien? Ok. Vamos con la próxima. No pasa nada. Está muy bien. Próximo. ¿Quién fue Luis Pález Matos? Víctor. Un poeta puertorriqueño. O escritor puertorriqueño. Eso es correcto. Poeta o escritor. Muy bien. Correcto. Próxima pregunta para los dos. ¿Qué estudia específicamente la ornitología? Víctor. El estudio de los pájaros. Los pájaros. Eso es correcto. Los pájaros o las aves. Correcto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿A bordo de cuál de las tres embarcaciones llegó Cristóbal Colón en América en el año 1492? Víctor. La Santa María. Eso es correcto. Punto. Se empató esto. Próxima pregunta. ¿Dónde nació Barack Obama? Adaliz. Hawái. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué significa la letra G en la sigla GPS? Adaliz. Global. 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 Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿De qué país asiático eran los guerreros samurái? Víctor. Japón. Eso es correcto. Punto. Próxima pregunta. ¿De qué color era el hábito que usaba la madre Teresa de Calcuta? Adaliz. Adaliz. Azul y blanco. Eso es correcto. Chicos, lo están haciendo excelente. Lo están haciendo espectacular. Víctor, bienvenido. Víctor parece que lleva aquí, participó también. Así que, nos vemos mañana. Sigan estudiando. Adaliz. Víctor. Nos vemos mañana. Ustedes siguen mañana. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. Gana, venimos ya, venimos ya, venimos ya. Para que venga, que yo le explico. Venta que tú vaciles.